Cuando sin rumbo vagaba por la vida En tinieblas y atado por el mar El Señor llegó con su gran fuerza Y del pecado a mí me liberó Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por mi liberación En tinieblas yo jamás pensaba Que algún día feliz podría yo ser Pero Cristo en mí siempre se fijaba Y un buen día al fin me liberó Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por mi liberación Hoy que soy libre Quiero agradecerte El gran amor Que tienes tú por mí Gracias Señor Por esa cruz de amor Pues por tu muerte Ahora libre soy Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por mi liberación Gracias Señor 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 Gracias Señor